50 fueron las personas que realizaron esta importante labor que contempló la utilización de maquinaria pesada de la dirección de aseo y ornato de la IMI con camiones tolva, cargadores frontales, retroexcavadoras, minicargadores, entre otra maquinaria. Tuvimos casi 500 metros de veredas las cuales se iniciaron el día miércoles y ya el día de hoy ya están listas las veredas y ya dispuestas para poder transitar las personas y los peatones en el lugar. Estos importantes trabajos de confección de veredas fueron en el sector de Tadeo Janque con Héroes de la Concepción que permitirá que este espacio público pueda ser transitado por personas mayores o discapacitadas sin temor de resbalarse o caer. Los vecinos del sector alabaron esta medida ejecutada por este gobierno comunal con el arreglo de más de 500 metros de vereda que favorecerá a que la entrada del público a la ramada sea más expedita y segura.